Permiso, suegra. Estoy dispuesta a perder los laureles por tu estupidez. Así que aquí guardas los documentos importantes, Octavio. Fernandita no sabe nada de cambio de imagen. Un vestido caro no hace a una amiga leal. Mucho menos evita que un esposo le sea infiel. Cada vez eres más importante para mí. No puedo estar sin ti. Lunes a viernes, 9.30 de la noche.